23 minutos, noticia urgente de Medellín, Silvia. Es noticia importante, Jorge Alfero, que estamos reportando a esta hora, ya nos confirman si está listo Julián Vázquez en vivo, porque la noticia es que acaban de legalizar la captura del soldado Sebastián Villegas Córdoba, se entregó por el homicidio de la joven mexicana Isabela Mesa, de diecinueve años, a esta hora el fiscal del caso, está pidiendo que se le impute el delito de feminicidio agravado, Jorge Alfero, esta es una historia escabrosa que les hemos contado a todos nuestros oyentes desde Medellín, una joven mexicana de diecinueve años, cuyo novio era un soldado, ella vino al país a visitarlo y terminó asesinada, el cuerpo fue hallado dentro de una maleta y ¿sabe quién lo encontró? La mamá del soldado, así que la noticia hasta ahora es que han legalizado la captura, Karen Londoño, usted tiene más detalles de la entrega de este soldado. Siguen conociéndose detalles de la macabra muerte de Isabela Mesa, la joven de diecinueve años que fue encontrada muerta entre una maleta en el barrio doce de octubre. Fue justamente después de que la madre de Sebastián Villegas Córdoba, de veintiún años de edad, lo denunciara ante sus superiores que el joven soldado acudió hasta la estación de policía de Bello para entregarse. Así lo explicó el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá. Con unos familiares llega una persona a entregarse informando que era quien había cometido este delito. Se decepcionaba esta persona en la estación de policía Bello, se verifican y se ajustan sus condiciones. Posteriormente es desplazado a la Fiscalía General de la Nación. Y mientras el joven ya está a disposición de la fiscalía y de ser encontrado culpable, podría estar enfrentando una pena entre los veinte y cuarenta y un años de prisión. La policía intensifica la pedagogía alrededor de las violencias de género y contra la mujer. Por eso inició una campaña en los semáforos de la ciudad para dar a conocer las líneas a las que se pueden comunicar todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia. La uno, dos, tres mujer y la uno cincuenta y cinco.